Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Púrpura, un vídeo súper nocturno y es que ya tenemos disponible a Meganium, Terra tipo Psíquico, 7 estrellas, el imbatible Vamos a poner con Skeler Dirche, creo que es un counter muy pero que muy interesante sobre todo si le ponéis al Cascabel Concha porque antes lo he intentado y llevaba el metrónomo sin querer así que bueno, no pasa nada gente y vamos allá, estamos en Twitch, estamos haciendo esta terra incursión imbatible ya sabéis que siempre os trato de traer los mejores counters que cualquiera puede conseguir gracias al juego base así que bueno, vamos allá, Skeler Dirche Shiny, así en rosita, me gusta bastante ya sabéis que también los podéis pedir al bot de Discord que tendréis este Skeler Dirche en la caja de comentarios así que bueno, para que lo podáis pedir al bot de Discord sin ningún tipo de problemas Meganium, el imbatible en cuanto empieza la terra incursión, planta el reflejo y la pantalla de luz nosotros que le vamos a plantar, un buen lenguetazo en la cara como veis empieza a meterse en maldición, empieza a bostearse y por eso llevamos a este Skeler Dirche con la habilidad oculta ignorante porque tanto las subidas como las bajadas de defensa del rival las ignoramos, así que bueno, y las de ataque también, así que cuando nos ataque el maldición nos da exactamente igual en cambio la velocidad pues sí que cuenta, así que bueno, como veis ahí empezamos con un buen lenguetazo y lo paralizamos tenemos también importunio para pegar con 120 de potencia en cuanto de tercio así que bueno, vamos a empezar con cantos ardientes y vamos a empezar a bostearnos el ataque especial vais a ver que cabezazo zen, no nos quita prácticamente nada, 42 PS, o sea muy poco, muy poquito y con canto ardiente simplemente es spamear para subirnos el ataque especial nos podemos ir subiendo el ataque especial sin ningún tipo de problema está perfecto y nada, nos lo vamos subiendo yo os recomendaría que os lo subierais unas 3 veces, poneros en más 3 más o menos y luego empezar con infortunio, ¿vale? porque no va a faltar mucho para que ya nos quite lo que sería, bueno, creo que tendría que haber teracristalizado pero en verdad, de ahí, voy a teracristalizar ahora que en el siguiente turno pero en cuanto llevéis más o menos 3 cantos ardientes teracristalizáis y metéis infortunio, ¿vale? bueno, cabezazo zen, como veis, no nos quita prácticamente nada está paralizado, así que bueno, también podría fallar al menos puede meter algún golpe crítico y ahora sí, teracristalizamos y infortunio, ¿vale? aprovechamos esa subida en ataque especial aprovechamos que está paralizado antes de que meganium nos quite los bosteos, ¿vale? y luego con el casco del concha, pues aprovechamos y nos iremos curando así que bueno, ya vamos con infortunio vamos a ver lo que le quitamos supongo que le quitaremos bastante vida tampoco una locura porque solo estamos en más 3 pero bueno, bastante vida y como veis, un buen pellizquito lo suficiente para curarnos un montonazo para ponernos a tope de nuevo así que bueno, cabezazo zen de nuevo sin ningún tipo de problemas y ya simplemente hay que esperar a que se ponga el escudo y nos quite pues el canto ardiente ahí está, como veis, justo se pone el escudo y nos va a quitar los bosteos para así que bueno, tener eso en cuenta nos va a quitar ahora los bosteos perfecto, entonces tendremos que volver a meternos pues los cantos ardientes también podéis intentar meterle el lenguetazo para paralizar, ¿vale? ya depende de como queráis llevar la estrategia yo os recomiendo que primero os subáis un poquito el ataque especial por si os tenéis que curar, ¿vale? además os iréis curando un poquito con lo que sería el canto ardiente ¿vale? cabezazo zen ahí está, también puede fallar algún cabezazo zen no nos vendría mal pero bueno, también nos puede meter golpe crítico esto sí nos vendría bastante mal pero bueno, no pasa nada no pasa nada aparte del RNG del juego así que bueno, canto ardiente de nuevo perfecto nos subimos un poquito más el ataque especial ahí está y también pues él sigue haciendo el cabezazo zen no lo falles, espero que no me meta otro crítico por favor vale, no me mete crítico en esta ocasión así que vamos a ir con un... vamos a ir con... no sé si ir con lengüetazo o bola sombra vamos a probar un lengüetazo a ver si lo paralizamos estaría bastante, bastante bien un buen lengüetazo a ver si se paraliza y también si se paraliza pues pasaremos a ser más rápido ¿vale? así que bueno, bomba germen nos quita pues un poquito de vida un poco demasiado pero sí que nos quita un poquito de vida vamos a ir con bola sombra ¿vale? vamos a ir con bola sombra porque sí que me quiero curar ahora mismo así que bueno, también para curarnos podemos hacer algún animal a recuperarse pero no sé de bola sombra fijaos que es un buen golpe ¿vale? y solo llevamos dos cantos ardientes le bajamos la defensa especial pero esto da igual ¿eh? da igual fijaos, con bola sombra nos curamos bien pero yo creo que casi que nos podríamos curar mejor con un animal a recuperarse ¿qué ataques usa meganium? pues está usando cabezazo zen plancha corporal vamos a ir con un canto ardiente y me voy a curar con un animal utiliza plancha corporal cabezazo zen bomba germen y tiene maldición golpe crítico le he metido ¿ok? no hacía falta meterle golpe crítico pero bueno siempre viene bien golpe crítico nos curamos un poquito perfecto y cabezazo zen tenéis que tener bastante paciencia ¿vale? porque el meganium pues con maldición y todo eso pues molesta bastante ahora vamos a hacer animal a recuperarse ya sabéis que os podéis recuperar entre el 20% y el 100% de la vida dependiendo de la suerte ¿vale? también deciros que me han tocado unos compañeros bastante malos pero bueno ahí estamos nos curamos bien si veis que no os curáis lo suficiente seguís animando a recuperaros en alguno de los tres os curaréis bastante así que bueno vamos a ir con un vamos a ir con un lenguetazo creo que me puedo permitir un lenguetazo pero bueno también ya sabéis que como funciona el rng tener más o menos suerte y demás pues así en función de la tereincursión también vais avanzando y vais haciendo unas cosas u otras ya os digo que la tereincursión de meganium pues tendréis que adaptar un poquito porque se mete muchos maldiciones y demás pues una tereincursión complicada bomba germen no se paraliza no pasa nada y nosotros vamos a aprovechar y vamos a meter infortunio ¿vale? infortunio golpeazo de 120 de potencia cuando el objetivo sufre un estado alterado así que bueno también aprovechamos que estamos a más 3 estamos a más cristalizados y como veis le quitamos un buen golpe pero sobre todo lo más importante nos curamos bastante vida nos curamos más de lo que nos pega él además estando paralizado pues también es más fácil que falle algún golpe a ser que si justo lo diga y se quite la parálisis pero bueno no pasa nada como veis nos quita demasiado ahora vamos a ir con lenguetazo de nuevo podemos meter un par de lenguetazos sin ningún tipo de problema porque luego nos podemos curar con bola sombra esta es súper eficaz vamos a ver si se paraliza si no no se paraliza la primera bueno nada puede pasar lenguetazo a veces pues no paraliza esto que tiene vamos a ir con otro lenguetazo a ver si lo paralizamos sobre todo es interesante ahí está ahora sí que lo paralizamos como veis ya sale que lo hemos paralizado ahí arriba se quita pero se va a volver a poner porque es un bug que tiene las 3 incursiones que aparece el estado alterado primero antes de hacer el ataque y ahora pues ya somos más rápidos y con infortunio pues nos curamos todavía más vida bomba germen dando un metas crítico perfecto y vamos con infortunio y ya está simplemente tener paciencia también hay que tener un pelín de suerte un pelín de rng pero sobre todo con paciencia podréis haceros a este meganium el imbatible ahí nos curamos un montonazo de vida nos curamos incluso por si el caso nos hiciera algún crítico y con infortunio nos podemos seguir curando tranquilamente incluso podéis hacer algún animal al ataque para todavía quitarle más vida también estaría bastante bastante bien así que bueno como veis nos quita prácticamente vida nos quita nos quita muy poquita vida le quitamos el escudo porque está súper súper bien está paralizado justo perfecto y ahora ahora que en toda la 3 incursión no se había paralizado ni una vez ni había fallado un solo cabezazo pero bueno la parálisis también está para eso para que en una de cada tres veces al menos se paralice animamos al ataque vamos con importunio y este importunio ya sí que va a hacer un poquito más de daño a no ser que justo se quite la parálisis a no ser que se la vuelva a poner también pero bueno ya sabéis que es un poquito randomizado el tema de las 3 incursiones imbatibles así que bueno anula los efectos que perjudican está súper súper bien y mete un terra temblor que Tauros recibe crítico me baja la velocidad ok y cuidadito con esta fase de la terra incursión porque se puede poner un poquito tonto el meganium vale se puede poner un poquito tonto pero bueno no pasa nada no pasa nada es que el dirje justo ha evitado el ataque pues está muy bien no sé que ataque hemos evitado pero bueno nosotros simplemente vamos a seguir con el lengüetazo queremos paralizarlo todavía tenemos un animal podríamos bueno o me amedren todo un cabeza docente también puede pasar maldición a nosotros nos da igual a nuestros compañeros si que le va a pegar más pero a nosotros lo único que nos importa del maldición es que se baja la velocidad vamos con el lengüetazo otra vez a ver si lo podemos paralizar cosa que estaría bastante bastante bien incluso lo podríamos intentar rematar con la sombra pero me gusta paralizarlo me gusta jugar con el RNG un poquito todavía nos queda tiempo aunque parezca que no todavía queda tiempo así que bueno cabezazo zen nos queda un poquito más de vida con el lengüetazo a ver si sale a ver si cuela el lengüetazo si no cuela este lengüetazo ya seguiremos con bola sombra pero bueno quiero ver si cuela parece que no cuela el lengüetazo otra vez nada no quiere colar ahora el lengüetazo tampoco es ningún problema bomba germen ahí estamos vamos a seguir con espérate que ahora nos ataca dos veces seguidas es verdad hay que tener cuidado con eso porque ahora sí que nos podría meter un crítico que nos enviase al más allá así que bueno sigue perdiendo tiempo perfecto bola sombra está full perdiendo tiempo este meganium imbatible pero bueno no pasa nada bola sombra también le va a quitar bastante vida y si me deja hacerle otro bola sombra pues yo creo que no lo va a aguantar está perfecto le bajamos la defensa especial cosa que nos da a nosotros igual porque tenemos la habilidad de ignorante nos curamos la suficiente vida para aguantar dos golpes más cabezazo zen vamos a verlo ahí estamos si nos hace otro cabezazo zen vamos a hacer bola sombra y ya estaría gente justito de tiempo la verdad se ha hecho un poquito el remolón al final de la teleincursión pero justito de tiempo nos hemos hecho a meganium el imbatible bueno también podríamos haber hecho algún ánimo al ataque en vez de algún lenguetazo hubiera estado también bien pero bueno ya sabéis que este skyder dirge como veis funciona también bastante bastante bien también podéis adaptar los cantos ardientes que vosotros queráis y que pokeball le pega yo creo que le pega la amigobol no de una yo creo que la amigobol le pega bastante a este meganium la amigobol creo que le pega bastante vamos a ver que lleva aunque bueno ya os digo yo que lleva maldición cabezazo zen plancha corporal y bomba germen pero bueno lo tenemos meganium el imbatible ha costado un poquito te he hecho un poquito justo pero bueno se ha podido hacer vale también porque he trolleado un poquito con los lenguetazos al final y demás simplemente hacéis un animal al ataque y después del animal al ataque lo rematáis con bolas sombras ya está no hace falta meter esos lenguetazos que he metido yo vale parche habilidad mts caramelos bien ok ok está bastante bastante good os voy a poner ahora la receta en un momento un segundito pongo la receta de poder tener incursión 2 de tipo psíquico así que bueno vamos por aquí vamos a ver y por aquí la tenemos a ver vale poder tener incursión 2 de tipo psíquico fijaos justo de tipo psíquico tenemos una recetita eh tenemos una recetita dentro del juego vamos a ver a meganium vale defensa hoja evita los problemas de estado se hace sol maldición plancha corporal cabezazo zen bomba germen es bueno en defensa interesante y tiene el emblema como veis de imbatibilidad y bueno muy interesante ya sabéis que para desbloquear esta tiene incursión inscribir regalo misterioso y recibir noticias del pokeportal vale y bueno veis a pokeportal regalo misterioso y recibir noticias del pokeportal y os voy a enseñar la receta que la receta es la número 94 cosa que está muy bien porque así lo podéis farmear no sé si da especias ocultas supongo que a lo mejor si queda especias ocultas como los de primera generación a lo mejor no pero bueno así podéis conseguir dos extra vale así que bueno no hace falta darle a like y preparar al gusto sino que bajamos hasta la número 94 vale así que bueno bajamos hasta la 94 aquí la tenemos ultra bocadillo de filete ahumado que nos da poder tener incursión psíquico nivel 2 así lo podréis farmear súper súper fácil este meganium el imbatible y hacer así muchísimas tres incursiones imagino que en grupo de escleredirges también será más fácil la tres incursiones así que bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejad un pedazo de like suscribiros y activar la campanita un besazo para todos nos vemos en el próximo vídeo dios por cierto por si acaso alguien no sabe cómo reiniciarla simplemente venís aquí vale vais a configuración de la consola consola estamos fecha y hora y bajáis un minutito vale así os volverá a aparecer así os volverá a aparecer en el mapa que se me olvidará se me olvidaba comentarlo a ver donde estaré que ya son altas horas aquí en España son altas horas ojalá ser de LATAM en estos momentos porque ahí estarán frescos como una lechuga entonces aquí está como veis os tiene que salir un nido así así que ahora sí que sí pesado así que se me olvidó Gracias por ver el video.